Y bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Tres de Café porque tenemos información que usted no se debe perder. Vamos a un enlace con Mariana Alfaro, regresamos. ¿Otro enlace? ¿Acabamos de tener algún enlace? Sí, pero es que es muy importante, Toño. Mariana está tan activa que ya está en el colegio americano. Vamos con ella. Bueno, Toño, sí, y ahora me encuentro aquí en el salón de computación con la maestra Gloria, que nos va a platicar un poquito sobre las clases que se imparten aquí a los niños de kinder y de primaria. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Morales, imparto la materia de computación en el colegio América a los niveles de preescolar y de primaria. ¿Cuántas son las horas que los niños estudian aquí las clases? Tenemos una hora a la semana, tanto preescolar como primaria. ¿Y de qué proyectos son los que, bueno, los niños de kinder aprenden aquí en las computadoras? Aprenden a, bueno, es una introducción a la tecnología, cómo usarla, cómo empezarla a manejar. Bueno, los niños ya la conocen, ya están muy familiarizados, pero cómo usarla a favor de su aprendizaje, no nada más como una herramienta de juego. Igual en primaria, ahí ya se les dan proyectos ya más definidos, donde el niño ve la computadora o la tecnología como una herramienta en su aprendizaje general e incluso hasta lo aplica en su vida cotidiana. Para los niños ya más grandes, las formas de evaluaciones aquí en el salón de cómputo, ¿cómo son? Nos enfocamos a lo práctico. Sí hay un 40% de teoría y después ya todo sigue siendo práctico porque, bueno, una vez que el niño ya vio la teoría, ya se le explicó, ahora hay que ponerlo en práctica y no solamente en lo que se ve en las letras, en lo que puede leer. Entonces, vamos a ver cómo lo va a aplicar en proyectos que también le generan un aprendizaje de otras materias. Vemos proyectos de matemáticas, de ciencias, de, bueno, español básico. Así es que lo estamos aplicando no nada más como una materia aislada, sino que está en transversalidad con las otras materias. Bueno, Antonio, pues ya vimos un poquito ahora de las clases que se imparten aquí, que es como vimos la de computación. Más al ratito regresamos y pues yo me despido ahorita por un momentito. Más al ratito regresamos.